Continuamos con mucho más de Sábado en la Noche y ahora llegó el momento tan esperado por todos ustedes, la exclusiva que nuestro productor Carlos Arturo Albino consiguió con Maite Delgado el mismo día, que eso fue el jueves, el mismo día que dio el TweetCam para aclarar todo sobre su salida del Canal de la Colina, así que vamos a verlo. Chicas de Sábado en la Noche, yo me encuentro pues con una animadora número uno de Venezuela, Maite Delgado, bienvenida a Sábado en la Noche. Me encontraste, muchachas, a Globovisión, a Sábado en la Noche, ¿cómo están? Mil gracias por tanto interés. Ya no sabía qué hacer, graficaba el mensaje de texto que me mandaste, lo publiqué, decía cualquier cosa, un punto que había una careta feliz, le decía, mira, Maite me respondió. Es que yo soy así, yo voy poco a poco, de a poquito en poquito, muy contenta. Muchachas, cuando esto se está grabando, acabamos de terminar una experiencia divina en mi vida, mi primer TweetCam, después de un añito que acabo de cumplir en Twitter hace poco. Una relación hermosa que comenzó a través de los micros que tengo en Onda, la superestación, tres veces al día, 107.9, y de ahí cada vez empezaron a sumarse más y más y más seguidores, y eventualmente me decían un TweetCam, y yo imagínate que no tengo ese chip, yo, ¿qué es un TweetCam? He ido aprendiendo sobre la marcha, estoy en Twitter básico, me han raspado como tres veces. Arroba Delgado Maite. Arroba Delgado Maite. Por allí nos hemos estado comunicando, y acaba de terminar esta experiencia que confieso fue mágica. Aquí me están contando números y cosas, no domino esa información, me voy a dedicar estos días a ver exactamente qué pasó y qué significa, pero lo disfruté muchísimo porque es tener la oportunidad de decirle directamente a esa gente que me ha abrazado, que me ha mandado unos mensajes, bueno, que me han hecho llorar, que lo valoro mucho, que lo agradezco mucho, que en una decisión muy difícil de mi vida, no estuve sola, ustedes no permitieron que yo me sintiera sola ni un minuto. Muchas gracias. Maite, aunque a lo mejor suena atrillado, pero tu salida a Benevisión se debe a una experiencia personal? Absolutamente. ¿O porque hubo incomodidades con la gerente? Absolutamente no. Mi relación en este momento con Benevisión está intacta como el primer día, es maravillosa, es de respeto, es de muchísimo cariño, de mí hacia ellos, estoy segura que de ellos hacia mí, es un asunto puntual que en este momento de Benevisión, por la situación que sea, no me puede ofrecer un espacio que yo necesito, que mi corazoncito necesita para ser feliz. Pero la relación está intacta, en nada obedece a ningún conflicto, a ninguna pelea, ni a que a nadie me haya hecho una oferta mejor, no, obedece a esa inquietud que yo quiero explorar, yo quiero darme esa oportunidad. Joaquín Riviera, un contacto telefónico para sábado de la noche, nos explicó que tienes las puertas abiertas en Benevisión, pero tú en este caso, si te ofrecen hacer el Miss Venezuela este año, ¿has pensado sobre eso? Bueno, no, es una pregunta que debo contestar yo, ya Joaquín dijo que él no iba a hablar de eso hasta marzo, siempre nos tortura con eso, es su responsabilidad, él sabe que cuenta conmigo, él sabe que yo soy incondicional, ese es un escenario magnífico, donde hemos vivido tantas cosas, él sabe que si me necesita, puede contar conmigo. Buenas noches, ante ustedes, Maite Delgado, ¡aplauso! Ahora, para los televidentes, ¿dónde pueden contactar? Bueno, maneras de contacto de ahora en adelante, la primera, arroba Delgado Maite a través del Twitter, maite arroba onda la superestación, si nos quieres mandar ideas para hacer más amigables nuestra cotidianidad, porque ahora hemos renovado un poco los micros y la gente está participando, yo te llamo, cuéntame, ¿qué es lo que a ti te preocupa? Y tú me lo cuentas y hacemos el micro juntos, es maravilloso, y ahí vamos a estar, siempre listos para batear esa bola y sacarla de honrón, porque vivimos la vida, porque nos atrevemos a vivir la vida a plenitud, como si fuera el último día de nuestras vidas sin hacerle daño a nadie. Ahorita que, pues, ya estás como sin contrato, sin alguna responsabilidad, ¿te vas de vacaciones? Sí, desemplear, ¿te vas de vacaciones? ¿Vas a fuera del país un tiempo? No, yo estoy muy comprometida con mi trabajo publicitario, con mis clientes, que afortunadamente están conmigo y me han apoyado muchísimo, tengo cosas que hacer, tengo una agenda repleta de compromisos, que siempre estuvieron allí, gracias a Dios, en estos años en los que apareció una vez al año en la pantalla, pues siempre, gracias a Dios, tuve el espacio a nivel publicitario y hay compromisos que están adquiridos que hay que cumplir, así que para la tranquilidad de todo el mundo, e insisto en esto, no me voy a ninguna parte, no tengo maletas listas, no estoy saliendo para el aeropuerto ni nada de eso, pero en esto quiero ser bien responsable, no quiere decir que si aparece en algún lugar del mundo una oportunidad buena para mí, yo no me vaya a atrever a vivirla. También he leído Maite Delgado, mi hanzuate que 86, que quedó de tercera finalista. Yo no voy a decir nada, pero me voy a despedir con la banda que a mí me pusieron en ese año, 86, segundo finalista. A toda la gente que disfruta todas las noches o los sábados en la noche este programa, donde estas chicas cada una se divierten muchísimo y están en todas, y nos informan de todo lo que ha pasado durante la semana en nuestro país, mil gracias por estar siempre allí, por estar pendiente de lo que uno hace, por el interés que han demostrado estos días, por haberte mandado a ti para acá. Gracias, gracias, muchas gracias. Telesur o Globovisión. Bueno, yo sabía que no me le van a poner fácil, me dio hasta calor. Voy a tomar agua otra vez. Telesur, Globovisión, BTV, Televen, en la China, en Taiwán. No, no toquemos el tema de las Coreas, por favor. Yo escucharía y trabajaría donde haya una oportunidad que se parezca a lo que yo sueño para mí. Bueno, nada, hay que felicitar de verdad a nuestro productor, Carlos Arturo, porque esta exclusiva ha sido magnífica. Yo creo que esto habla muchísimo de la credibilidad de Globovisión, de la credibilidad de este programa, que una persona como Maite Delgado haya elegido esta exclusiva y este medio y este programa para hablar y dar estas declaraciones sobre su salida de Benevisión. Nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias.